Y para colmo que se le suma el problema eléctrico, energético que hay. Mucha gente se mueve en metro. Mucha gente se mueve en metro. No puede moverse en metro. No está funcionando el metro de Caracas. Es decir, el subterráneo de Caracas hasta ahora. Bruno Vinetti es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Tela. Bruno, gracias por estar aquí. Les voy a confesar algo. Teníamos intención de conversar mucho antes con Bruno. Pero el panorama nos pasó por arriba. Directamente nos pasó por arriba. La información dinámica y constante de lo que está pasando con el apagón, más lo que está pasando con las marchas, los testimonios, nos ha pasado literalmente por arriba. Este es el cuadro de situación que se vive. Y quiero entrar un poco en el análisis político de este cuadro de situación. Más allá de todo esto que es una coyuntura que los venezolanos viven día a día. ¿Tienen idea exactamente o se han aproximado cuál es la ponderación real que el régimen hace del cuadro de situación que se vive y de la imagen y el accionar de Juan Guaidó? ¿O se les escapa esa medida? No, yo creo que son perfectamente conscientes. De hecho, si querés una prueba de lo consciente que es el régimen de Maduro, de cómo tiene que manejarse con el fenómeno de Guaidó. La semana pasada, después de una gira regional que lo llevó también a la Argentina, Guaidó volvió a Venezuela. Sí. La incógnita era si lo iban a detener o no, cómo iba a ingresar a Venezuela. Guaidó también entrando en un avión comercial por el aeropuerto de Caracas y entró normalmente, nadie lo frenó. En ese momento se especulaba con que el dejarlo entrar a Guaidó era una señal de debilidad del régimen de Maduro. Yo creo que es todo lo contrario. Es un cálculo político. A lo que está apostando el régimen es a resistir a que este movimiento opositor, como la marcha que acabamos de ver, se desinfle. Que la gente en algún momento, como ha pasado en el pasado en Venezuela, se canse. Que la gravedad de las carencias económicas de salud y todo terminen llevando a que la gente no se movilice más, porque se concentran en resolver el día a día, que es cada vez más difícil. Y eso es a lo que está apostando el régimen, a que con el tiempo el liderazgo de Guaidó en la oposición se debilite, que empiecen a surgir las tradicionales divisiones dentro de la oposición. Así que yo creo que son totalmente conscientes de cuáles son las pocas herramientas que tienen para manejar este fenómeno. Vamos a ver, Bruno. Enseguida voy a poner algo que tiene que ver con la puntualización que acaba de hacer muy bien, Bruno, pero esto es lo que dice Nicolás Maduro sobre esta situación. Escuchen. Mientras una minoría alocada continúa con su odio, con su amargura, allá ellos. Ni les paremos bolas, compatriota. Vamos a pararles al trabajo, al estudio, a la Unión Nacional. A ellos ni les paremos bolas. Que siga la minoría alocada en su amargura. Los vamos a derrotar. Tenga la seguridad absoluta. Por Chávez lo haremos. Por la historia grande de la patria lo haremos. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano. Y vamos a las calles el 9 de marzo. A marchas antiimperialistas. A conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano. A la calle el pueblo. Al combate el pueblo. 9 de marzo el pueblo en las calles. Y unos y otros están en la calle en este momento. Pero quiero volver a un argumento que esbozaba Bruno recién que es muy interesante. La entrada de Juan Guaidó que planteó todo un desafío estratégico en el cual el gobierno no estaba uniforme. Estaba dividido. Las versiones que nosotros tenemos indican que Maduro y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, son las que elaboraron lo que finalmente triunfó. La orden que se dio, la que bien comentaba recién. Diosdado Cabello no quería saber nada. Diosdado Cabello quería ponerle, permítanme el término, los ganchos ya directamente cuando entrara en Caracas. Sí, Cabello es el líder del ala más ultra dentro del régimen. Maduro en ese sentido no es, si bien es un dictador, no es un dictador autocrático absoluto. Él es, de última manera, la cabeza de un conjunto de gente que tiene grupos internos, entre ellos el que lidera Cabello. Esa yo creo que también es la apuesta de la oposición y la apuesta de Guaidó. Que aumentando la presión contra el régimen en algún momento estos grupos se dividan. Y un grupo de moderados acepte empezar a negociar una eventual transición. Esto es difícil. Es difícil sin, por supuesto, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta división tiene que darse dentro de las Fuerzas Armadas para que una transición sea viable en Venezuela. Y tal vez si Guaidó y la oposición especulaban con que se iba a dar un quiebre rápido y una división rápida de las Fuerzas Armadas, el régimen sigue resistiendo. A pesar de todo, sigue resistiendo. Dame un segundo, por favor, quiero ir a Mariana. Mariana, en la redacción que está siguiendo en el detalle, minuto a minuto, nos está diciendo cómo evoluciona la situación. Mariana. Sí, bueno, las noticias ahora llegan desde Europa porque el ministro de Exteriores alemán dijo que considera que la Unión Europea es posible que endurezca las sanciones al gobierno de Maduro. Esto se da después de hace unos días. Venezuela, el gobierno de Maduro echó al embajador alemán, lo consideró persona no grata y le dijo que se retirara del país. Así que, bueno, esta es la respuesta de Alemania que dice que la Unión Europea está dispuesta a imponer nuevas sanciones para mantener la presión internacional. Bien, Mariana. Vamos a establecer acá una pausa, brevísima, brevísima, porque está pasando de todo. Se lo vamos a contar en seguida. Nos quedan un par de minutos nada más y tenemos varias preguntas por hacer. Primera, la estrategia. Es muy comentado que, por ejemplo, en el diario Granman no aparece una sola información ni una sola vez la mención de Guaidó. La trama del manejo de la situación de Guaidó en Venezuela estratégica, ¿la manejan los cubanos? Yo creo que cuanto peor se pone la situación para el régimen de Maduro, más se recuesta en la experiencia y la capacidad que tiene el régimen cubano para resistir en momentos durísimos. Si hay un régimen que ha sobrevivido a todo, sanciones de Estados Unidos, una crisis económica brutal después de la caída de la Unión Soviética, oposición interna, etcétera, son los cubanos. Y cuanto más débil está el régimen venezolano, creo, más se apoya en el aparato de inteligencia y en la experiencia que tienen los cubanos. Dicen que Juan Guaidó tiene el mérito de haber planteado para la jerarquía del chavismo una especie de partido de ajedrez. Ciertamente es distinta la estrategia que ha usado a otros candidatos, a otros dirigentes políticos que iban directamente al choque al enfrentamiento con un gran número de muertos en la calle. Sin embargo, tiene defectos esta estrategia. ¿Se han visto algunos defectos en la estrategia de Guaidó? Sí, tal vez inicialmente uno de los problemas fue identificarse demasiado con el gobierno de Trump en los Estados Unidos. Eso le pudo haber costado cuando Guaidó, por ejemplo, insinuó que estaba abierta una intervención militar extranjera en Venezuela. Eso creo que también, de hecho, después tuvo que dar marcha atrás porque eso también le costó. Obviamente, las cosas pasan muy rápido en Venezuela. Guaidó y su gente están sometidos a muchísima presión y es inevitable que se cometen errores. A propósito de que, y nos quedan 30 segundos nada más, a propósito de que pasan muy rápido las cosas en Venezuela, me das un buen pie para preguntarte algo que ya habíamos hablado en parte con Antonio Ledesma. Sin energía eléctrica no se ve que se vaya a solucionar pronto. Esto quiere decir que no tenés combustible en poco rato, no tenés agua, no tenés cajeros, la comida que cuesta tanto conseguirla se te va a pudrir el congelador. ¿Y esto en la calle? Esto en la calle, hasta ahora ha tenido gran capacidad de resistencia a la sociedad venezolana, pero esto se va a poner peor y algo de lo que no estamos hablando lo suficiente, me parece, es que Estados Unidos le dejó de comprar petróleo a Venezuela. Esto en los próximos meses se va a volver peor, lamentablemente. Gracias, muchas gracias. Terminó TN Internacional. Chau. 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 Chau.